La colección de Quijotes de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo es sin duda una de las mejores de España y desde luego la mejor de las bibliotecas universitarias. Hay muchos Quijotes antiguos y modernos, pero entre los antiguos yo destacaría dos que son dos impresiones de 1605. La primera parte del Quijote se publica en 1605, hay seis ediciones o más propiamente seis impresiones y de esas seis tenemos dos en Oviedo. La primera o Príncipe es de Juan de la Cuesta, la segunda es de Lisboa, la tercera es también de Lisboa y la cuarta otra vez de Juan de la Cuesta. Y luego hay otras dos impresas por Pedro Patricio Mey en Valencia. De esas seis, en Oviedo, en la Biblioteca de la Universidad, tenemos dos, que es la primera de Lisboa, de Jorge Rodríguez, que es esta que tenemos aquí, y la otra, la cuarta en general, la segunda de Juan de la Cuesta, que es esta otra, también de 1605, repito siempre que estamos en 1605, y que es la mejor de todas, porque esta está corregida por el propio Cervantes y es la edición, digamos, canónica, la que sirvió como modelo para ser editada a lo largo de los siglos, hasta el año 2005, en que Francisco Rico, de la Real Academia Española de la Lengua, hace lo que es ahora la edición importante del Quijote. Por tanto, nos encontramos aquí con esta segunda impresión de Juan de la Cuesta, que es, probablemente, de las seis ediciones de 1605, la más valiosa, desde el punto de vista del texto, y la más valiosa porque es la que se repitió, la que se reeditó, la que se imprimió a lo largo de los siglos, hasta el año 2005.